10 Remedios para la Conjuntivitis La conjuntivitis, conocida también como enrojecimiento de los ojos, es el término clínico que describe la inflamación o infección de la fina membrana que cubre el blanco de los ojos y el interior de los párpados. Algunos remedios populares para combatir esto son los siguientes. 1. Alternar comprensas de agua fría con tibias, dejando cada una por cinco minutos sobre los ojos. Las frías encogen los vasos sanguíneos agrandados, aliviando así los ojos enrojecidos y la inflamación que acarrea la conjuntivitis, mientras que las comprensas tibias alivian la irritación. 2. Ingerir una porción de yogur de leche de cabra y aplicarse también un emplasto de yogur todos los días. 3. Sumergir el rostro dos veces al día en una palangana con agua a la que se le ha echado una cucharada de sal. 4. Aplicar un emplasto tibio de manzanas cocidas, papas crudas o pepinos rallados envueltos en tela. 5. Aplicar comprensas de bolsitas húmedas de té o pedazos de telas mojado en infusiones muy concentradas de manzanilla. 6. Preparar una infusión con 20 gramos de flores de sauco por cada medio litro de agua. Aplicar mediante unas bolas de algodón varias veces a lo largo del día. 7. Echar una cucharadita de asiano y otra de bufrasia en un vaso de agua hirviendo, al que se agregará una pizca de sal. A continuación, verter el contenido en un cazo y poner en el juego durante aproximadamente un par de minutos. Posteriormente, dejar enfriar y colar con una gasa. Con esta preparación, se puede practicar lavados oculares dos o tres veces al día. 8. Mezclar un puñado de manzanilla con flor de sauco, rosa de alejandría, ruda y asiano. Poner dos cucharadas razas de la mezcla en un cuarto de litro de agua y dejar hervir durante dos minutos. Dejar reposar cinco minutos y colar. Aplicar dos algodones empapados y templados sobre los ojos y presionar ligeramente con los dedos. Repetir cinco veces al día. 9. Hervir 50 gramos de bufrasia seca por litro de agua durante cinco minutos. Aplicar mediante lavado donde el líquido deba ir desde la cien hasta la nariz, dejando que se introduzca en el ojo durante el recorrido. 10. Colocar los pétalos de una flor de amapola en un recipiente de agua. Dejar reposar al sereno una noche. Bañar al día siguiente los ojos con esta preparación. Amigos, esperamos que te haya gustado. Recuerda puntuar, comentar y compartir.